Presidenta, colegas, esta tarde, Pedro Castillo le ha mostrado al país entero de qué está hecho. No sólo ha desnudado una vez más su incapacidad para gobernar, sino que también ha hecho gala de su gran habilidad para escapar. Quizás ese sea el linaje de su familia, porque al igual que sus sobrinos y su exsecretario, huye cobardemente y se esconde de la justicia y de la representación nacional. Pero nosotros vamos directo al grano y sin cobardías, directo al grano. Por favor, por favor, deje de chancar, señora Porta Latino. No es necesario chancar los curiles para poder manifestarse. Dígame, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que requiere? Le doy la palabra. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué solicita? Señor Bermejo, le estoy dando la palabra a su colega Porta Latino. Por favor, habiliten el micrófono a la congresista Porta Latino. ¿Qué es lo que desea? Cobarde a la familia del Presidente de la República, de la primera investidura de la República. Pese a que no reconoce, pero tiene que respetar la investidura del señor Presidente. Señora Estéchirinos, por favor, retire la palabra. Que considera ofensiva la bancada de Perú Libre contra el Presidente de la República. Va de retro. Va de retro la palabra. Va de retro. Retire la palabra, por favor. La retiro. Incidente culminado. Como decía, señora Presidenta, usa una banda cuando lo que él representa es una banda criminal que sistemáticamente viola las leyes de nuestro Estado y mina la moral de nuestra nación. Es gracias a la prensa a quien hoy Castillo ha afrentado, minimizando su importante rol en la democracia que conocemos en su ciudad en el oscuro Palacio de Zarratea, donde se reunió con Carelin López, la lobista que lo tiene con los nervios de punta. Señora Presidenta, por favor. Señora Presidenta, artículo 61, disciplina parlamentaria. El Presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buena manera durante las sesiones. Está facultado para, inciso D, exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. A la bancada de Perú Libre, ¿algún representante que solicite algo de lo que ha manifestado la congresista Chirinos? Sienta. Mire, yo con mucho respeto a través de usted le pido a la policía Chirinos que utilice bien la frase porque lo que ella hace siempre, cada vez que baja la directiva, empieza a decir palabras muy fuertes. Merece respeto. El Presidente hasta ahora, el día que el Poder Judicial establezca una responsabilidad, puede tener toda la valentía y el argumento para señalar lo que ha señalado. Porque estás cayendo en el juego del congresista, andando verla. Es decir, posiblemente, bajo esa palabra, te estás llenando de adjetivos y de acusaciones que todavía no están probadas. Por esa razón, en respeto al Congreso, señora Presidenta, yo le pido que utilicen las palabras correctas con respeto al Congreso, por respeto, y que retire la palabra de la balda criminal que ha señalado. Porque hasta ahora no hay nada aprobado. Lo han dicho acá los congresistas, algunos, inclusive de otra bancada. Específicamente, ¿qué palabra, congresista? Ok. Señora Chirindo, por favor, retire la palabra banda criminal que han solicitado a la bancada Perú Libre. ¿Qué palabra? Muchas gracias. Incidente culminado. Continúo. ¿Puedo continuar? Sí. Bueno. Que lo escuchen bien nuestros amigos de la OEA, a quienes personalmente les he llevado el folder de la corrupción de Pedro Castillo, pero que, encerraditos, en cuatro paredes, no quisieron recibirme. Es esa misma OEA que, con su silencio, avala el comportamiento misógino y de violencia contra la mujer que caracteriza a funcionarios de este gobierno. La corrupción que muchos aquí defienden otorgó a sus cómplices licitaciones millonarias, como la construcción de Puente Tarata por 232 millones de soles, la adquisición de biodiesel por 74 millones de dólares, y, por supuesto, el Club de la Construcción Chino, que desde el 2018 se ha adjudicado más de 15 mil millones de soles. Todos esos son casos que, según la Fiscalía, Castillo habría incurrido en tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible. Votemos por la vacancia y retomemos el camino de la democracia y la decencia por la patria hasta quemar el último cartucho. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista. Por alusión, tiene la palabra, Congresista Valdemar Cerrado. Por alusión, un minuto, Congresista Valdemar. Presidenta, pido que retire la palabra la Congresista sobre el sobre de la corrupción, porque todavía no se ha comprobado ni se ha tenido pruebas. Yo creo que acá estamos en un Congreso que merecemos el respeto y le pido la palabra que mientras no se compruebe, no se esté tildando de ninguna manera, o si no, que lo compruebe en estos momentos. Pido la palabra que lo retire. Señora Congresista Chirino, se solicita que retire la palabra sobre la corrupción. Yo he dicho que la Fiscalía lo ha acusado de corrupción, pero si tanto les duele, la retiro. No hay problema. Culminado el incidente. Tiene la palabra el Congresista Alejandro Muñante por dos minutos y medio. Gracias. 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 Tiene la palabra la Congresista Noelia Herrera por dos minutos y medio. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Quiero dirigirme al presidente de la República y decirle que cuando los peruanos lo eligieron, le confiaron el cargo más importante, que es gerenciar el país. Y si bien nosotros representamos a la población, es responsabilidad del presidente de la República designar a los ministros. Y cada vez que ha designado a los ministros, los ha hecho con personas cuestionadas. Y en ese tenor, presidenta, se ha ocupado el Ejecutivo de desprestigiar al Legislativo. Y es algo inaceptable decirles además a los colegas que cuando ustedes mencionan referente a la reactivación económica, al derrame de petróleo, al sufrimiento y todas esas cosas, tienen razón, colegas, ustedes de Perú Libre. Sin embargo, quiero recordarles que hoy ustedes tienen representación ejecutiva y no han hecho nada. Hasta la fecha no hace nada el Ejecutivo. Solo ha mencionado que para ellos una prioridad es la nueva Constitución, es la constituyente. Y cuando tengan una nueva Constitución dirán que no es necesario tener un Congreso de la República para operar a libre albedrío. Los problemas del país como la revolución educativa que tanto le gusta mencionar al presidente de la República viene con la atención prioritaria. Y hoy tenemos estudiantes destacados marchando en las calles. Tenemos fonavistas que no se les ha reivindicado hasta la fecha. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo observa las leyes, observa el trabajo que hace el Legislativo. En ese tenor, Presidenta, es importante recordarle a nuestros colegas que si bien nosotros legislamos a favor del país y hemos producido más de mil leyes a la fecha, es el Ejecutivo quien no ha tenido y ni tiene intención de trabajar a favor del país. y está dando mensajes constantes de que el Congreso no deja trabajar cuando no es así. Es por ello, señor Presidente de la República, usted... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alejandro Muñante por dos minutos y medio. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, el presidente Castillo tuvo la gran oportunidad en esta tarde y noche de defenderse de cada uno de los argumentos de esta moción de vacancia, pero no lo hizo. Dejó a su abogado aquí dándonos incluso la promoción de un libro, pero no pudo desvirtuar ninguno de los argumentos que hoy son materia de investigaciones fiscales e investigaciones de Contraloría. Lo que demuestra que no es que sean banales estos argumentos, sino que existen fundados elementos que incluso el día de hoy han permitido que se ordene la detención de ciertos personajes. Entonces, el hecho de que esté en investigación no le quita importancia esta moción, más bien la refuerza y la refuerza para que el presidente tenga la decencia de venir aquí al Congreso a descargar estas acusaciones, que nos venga y en todo caso que nos diga, que nos convenza de que esta moción está infundada. Sin embargo, no lo hizo y al no hacerlo, Presidenta, le está restando el derecho a la información que tenemos todos los peruanos. si hoy el presidente estuvo aquí, no es porque tiene un talante democrático, no es porque respeta las instituciones, sino porque estaba en la obligación de hacerlo, porque si no venía, se sometía a una infracción constitucional y eso lo sabe muy bien, que no nos vengan a meter cuentos. Hoy, el presidente nos dio un discurso bastante ligero, bastante flojo. en realidad, yo creo que ningún peruano se ha sentido satisfecho y menos esta representación nacional. Hay suficientes argumentos para sostener una moción de vacancia y si aún con todo eso no fuese suficiente, porque tal vez para algunos colegas no lo sea, el liberticidio sanitario el que se ha sometido a esta población y la sumisión de nuestro país a la agenda globalista hará que mi voto sea en favor de la vacancia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Guillermo Bermejo por cuatro minutos. Gracias, señora presidenta. Hoy, entre tantas cosas, lo que exigen es que se haga un buen gobierno y desde luego habría que recordarle a la representación nacional qué tipo de país recibimos, nosotros cuando Pedro Castillo asumió la presidencia el año pasado y bueno, hemos recibido y voy a tratar de hacer un resumen rápido por el tiempo que nos toca, pero recibimos 49% de niños con anemia que van a la escuela, hemos recibido más de 1.200.000 niños fuera del sistema escolar, hemos recibido más de 1.500.000 de jóvenes sin trabajo y sin estudio, hemos recibido 74% de sobrevivientes laborales, es decir, de esos a los que amablemente les llamamos independientes pero que si no trabajan hoy no comen mañana, eso es lo que hemos recibido como país, hemos recibido el campo envejeciendo, nuestros hermanos del campo no quieren que sus hijos sean agricultores en un país riquísimo en tierras y riquísimo en agua, hemos recibido gracias a los doctos y los grandes magísteres de gobiernos anteriores, el 75% de la selva lotizada, 24 millones de hectáreas de la sierra y de la costa también lotizadas y casi todo el mar de Grau, lo que ha generado que tengamos más o menos 250 conflictos sociales, eso nos han dejado los idóneos en el poder que pasaron por los gobiernos anteriores, pero también nos han dejado el 80% de los colegios colapsados, en algunos casos, obviamente, obra de la corrupción, porque hay algunos que hay que refaccionar no más, pero la mayoría hay que tumbarlos para volverlos a construir y no tienen ni 20 años de construcción, nos han dejado una ausencia de 60 hospitales, hoy necesitamos 60 hospitales y 10 mil médicos para no pasar por lo que acabamos de pasar en pandemia, es decir, tener más de 200 mil muertos, 200 mil muertos en la época COVID, y algo que no se quiere tocar aquí, yo presenté un proyecto de ley, pero ahí está, durmiendo el sueño de los justos, somos el segundo productor de cocaína en el mundo, es decir, igualamos casi a Colombia o a México, en esas andamos en la lucha antidrogas y no se toca en el Parlamento, y no se toca, curiosamente, un tema tan importante como habernos convertido en el segundo productor de cocaína en el mundo, no se toca en el Parlamento. Acá han pedido que hagamos un poquito de historia, algunos colegas han hablado de la historia, bueno, hablemos de la historia de eso que también intentan poner en la acusación contra el presidente que es casi traición a la patria y yo me pongo a pensar si traición a la patria no era venderle armas a las FARC para intentar hacerle la guerra a Colombia, yo me pongo a pensar si traición a la patria no fue regalar presidencial, eso es traición a la patria. Y fíjense, el día de hoy no tienen los votos, tampoco tienen la razón porque como lo han dicho aquí, la presentación de la vacancia es en términos coloquiales un mamarracho, tampoco tienen pueblo afuera porque si se ponen a contar cómo están las cosas en la calle hay 10 por 1, más o menos el día de hoy. Y desde luego no tienen la razón y no tienen los votos, hoy día nos han hecho venir nuevamente a perder el tiempo. un sector pequeño, gracias a Dios, un sector pequeño de los vacadores, son básicamente monotemáticos. Si no hablaran de la vacancia presidencial no tendrían absolutamente nada que presentarle al país. Y hoy día creo que nuestros amigos de la OEA y todo el mundo que nos está viendo se ha dado cuenta que aquí no existe ningún régimen dictatorial y de la vacancia